El alimento saludable es aquel que le quitamos cosas que son nocivas y el alimento funcional aquel que agregamos cosas que benefician a nuestra salud. Estos helados específicamente los podemos llamar saludables y funcionales. Nosotros si bien habíamos empezado a trabajar en forma paralela en el tema de una innovación que en este caso es el helado, no sabíamos en un momento dado de que existía otra persona, una vida paralela que había hecho algunos avances al respecto. Nos presenta el ingeniero Lucio Basso, que es un proveedor de aditivos para fabricación de helados. Con unos productos que el ingeniero Basso tenía, más algunos elementos que nosotros incorporamos, logramos desarrollar el helado tradicional, funcional. Si nosotros teníamos una base desarrollada para los helados dietéticos, le ofrecimos esta base a la gente propia, quien tomó esta iniciativa como muy interesante. Y ahí es cuando desarrollamos el emulsor, que es un emulsionante en base oleosa. Esta base oleosa la constituyen el omega 3 y el fitosterol. El fitosterol al ser incorporado reduce los niveles de colesterol. Y le tenemos que incorporar en este caso ácidos grasos omega 3 y omega 9. Esenciales porque el cuerpo no los fabrica. Y a partir de ahí nació una asociación saludable y virtuosa para potenciar esta innovación que finalmente terminó siendo el helado saludable y funcional. Y ese helado fue el que nosotros presentamos en el INNOVAR 2011. Se hizo realidad el sueño y obtuvimos el premio a producto innovador en la edición 2011. Nos emocionó mucho porque fue el cololario a un trabajo enorme. Indudablemente nos sentimos muy, muy agasajados con el premio que obtuvo propia. Siendo nosotros, bueno, modestamente una parte de este tema. Yo creo que podemos decir helados para todos. ¿Por qué? Porque es un helado que es para diabéticos, para hipertensos, para celíacos, para cardíacos, es light, dietético. Queremos que se transforme en un bien saludable, extensivo a toda la gente. Esto tiene que ver con reducir la enfermedad y la mortalidad de 8 de cada 10 personas que padecen enfermedades no transmisibles. Lo único que necesitamos es que más empresas dispongan en sus góndolas de productos saludables para que la gente o ya los consuma en forma preparada o en su defecto consuman las materias primas y los preparen en sus casas. Gracias por ver el video.